a las personas que nos acompañan, en especial de los 15 beneficiarios con esta equinoterapia que en la trayectoria del municipio y de la unidad básica de rehabilitación anteriormente nunca se había contado con este tipo de terapias que no solamente ayuda a algún retraso psicomotor, sino también algún problema psicológico. Para mí presidir este sistema DIF municipal en coordinación con el gobierno municipal 2017 y 2021 que encabeza nuestro presidente, el licenciado Oscar Vélez Sánchez. Agradecer también a nuestra directora del sistema DIF, a las UBR que también colaboran, a todo el equipo DIF y obviamente la demanda de la ciudadanía, que estemos al pendiente de esas personas que son realmente vulnerables. Hace unas horas leía por ahí un comentario en las redes sociales. Al día de ayer hicimos la entrega de algunos víveres que la ciudadanía y el sistema municipal DIF destinó un recurso para enviar a los afectados por el sismo. Y leía yo el comentario que decía que ojalá ayudaran a los de su municipio que realmente lo necesitan. Creo que aquí está el reflejo de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa coordinación con el señor presidente, con la directora, conmigo como presidenta y con todos los que colaboramos en este ayuntamiento. Hacer acciones que realmente ayuden a poder incluir a estos pequeñitos, porque como sociedad hemos fallado. Creo que vivimos en una sociedad que en lugar de incluir a estas personas, las excluye. Estamos acostumbrados a señalar, a decir, ella tiene este defecto, ella no me cae bien por esto y él tiene ese problema. Y tan fácil es cuando en algún evento público nuestros hijos conviven con pequeñitos con alguna discapacidad. A veces, erróneamente o ignorantemente, las mamás o los papás dicen, ay no, está malito o está esto. ¿Por qué no meter esa cultura con nuestros propios hijos de decir, el pequeñito tiene un problemita, pero es igual que tú, tiene las mismas capacidades que tú o inclusive muchas mejores que cualquier pequeño. Yo lo veo con el mío y siempre trato de dar ese ejemplo, no hacerlo a un lado. Y siempre que yo veo a algún pequeñito así, la verdad me conmueve mucho, me da por sonreír, por tocarlos, por acariciarlos. Y hace tiempo platicaba yo con una mamá que su hija tiene un problema de retraso psicomotor. La pequeñita al nacer le faltó oxigenesión a su cerebro. Y los médicos le dijeron que a su hija le daban 14 años de vida, con tratamientos, con terapias, con medicación y con mucho amor. Y yo le pregunté a esa mamá, ¿y qué piensa? O no sé, ¿no? Porque dice, que alguien te diga que tu hijo va a vivir 14 años, dices, no inventes. Créanme que la señora con una alegría y con una cara tan sonriente me dijo, mi hija tiene 11 años y estos 11 años yo la he disfrutado, yo la he amado, yo la he cuidado y la he protegido. Sin mentirle se me quebró la voz, se me llenaron los ojos de lágrimas y lo cuento y me vuelve a pasar lo mismo. Y dices, ¿por qué no enfocarnos como sociedad, en lugar de hacer destrozos, huelgas, manifestaciones, apoyar a estas personas que realmente lo necesitan? Hoy son 15 beneficiarios y ojalá todos los que estamos hoy reunidos aquí seamos portavoces de que la equinoterapia llegó aquí al Carmen Tequesquitla y que ojalá sea aprovechada, que haya muchos pacientes más y que el sistema municipal DIF y el gobierno municipal 2017-2021 que encabeza el licenciado Oscar Vélez Sánchez está muy comprometido con ellos, con estas personas, con estos padres de familia que a diario luchan y enfrentan muchas adversidades y que nosotros como sociedad, lo vuelvo a repetir, hacemos esa exclusión. Yo los invito a que tomemos conciencia, a que seamos un poco más humanos y creo que esto puede funcionar porque si hoy estamos apoyando o hemos apoyado a las personas que fueron dañadas por lo del sismo y esas situaciones creo que también lo podemos hacer diario, ¿no? Contribuyendo como sociedad, no nada más es chamba del gobierno creo que es un trabajo en conjunto, tanto de sociedad y gobierno y solamente así vamos a poder tener un municipio, inclusive un país que pueda salir adelante. Y bueno, siendo hoy martes 19 de septiembre, con 11 minutos, doy por inaugurado la equinoterapia de la unidad básica de rehabilitación del sistema municipal DIF del Carmen Tequesquitla. Muchas gracias. Y que se escuchen fuerte esos aplausos que por primera vez en el municipio del Carmen Tequesquitla se lleva a cabo esta rehabilitación de equinoterapia. Siguiendo con este evento, pido a continuación unas palabras por nuestra encargada del CUAF, un centro de... Gracias.